Tenemos un sondeo, un sondeíto, como lo hicimos la otra vez, tenemos un sondeíto entre Franklin y Amilcar Romero. Oíste, Roberto, tu amigo, hicimos un sondeíto para mañana, entre mañana decimos resultados. Franklin y Amilcar Romero. Empezó de las 10 de mañana en Instagram y en Facebook. Entre Franklin Romero y Amilcar Romero. Mañana termina la encuesta, vamos a ver los resultados. Así que vayan a Instagram y voten por su candidato favorito a senador por la provincia de Duarte o vayan a Facebook, cualquiera de los dos. Así que ya ustedes saben. Bueno, vamos con la información más importante. Y ayer en la noche, una de las cosas más importantes y más comentadas en las redes sociales fue la victoria del joven dominicano que ganó como mejor actor, perdón. Joven de origen dominicano, no es que es dominicano, él nació en Estados Unidos. Y fue uno de los que participó en la película Cuando Nadie Nos Ve. Perdón, la película no, la serie que es solamente transmitida a través de la plataforma Netflix. Yo la vi, me encantó, fue excelente. Fue basada en un hecho real que pasó en Nueva York, en Central Park, donde hubieron jóvenes, menores, niños, niños, menores, perdón, estoy un poquito confundido. Menores que fueron presos por un crimen que nunca cometieron. Duraron muchísimos años y esos, y ese sufrimiento que pasaron todos ellos durante una cárcel que nunca cometieron el hecho, eso hizo que se plasmara a través de una serie en Netflix. Yo la veo, no puedo contarle el fin, como fue todo, es muy bueno que ustedes no solamente vean la serie, sino también lean un poquito sobre esos cinco jóvenes de Central Park, que sin duda fue algo que marcó muchísimo en esa comunidad de Nueva York. Y este joven que interpretó a uno de los principales de la serie fue quien ganó. Él es de origen dominicano, agradeció a Netflix, agradeció a su madre que estaba presente y agradeció a los productores de esta increíble serie. La recomiendo para que la vean y sin duda el dominicano está donde sea. Como dice Manolo Zuna, lo estamos dominicanizando. Vamos con la otra información y es que salió un informe de cuánto gastan, cuánto han gastado los partidos políticos en lo que va de pre-campaña. Y según dicen, el PLD ha gastado 555 millones de pesos. No, 555 entre los dos. 555. Ha manejado el PLD y el PRM solo ha gastado 58 millones en su campaña electoral, 58. O sea que el PLD tiene un presupuesto de gasto sumamente alto, alto. Y todavía falta. O sea que, yo iba a hacer un aporte grande y significativo, pero lamentablemente no pude. Yo iba a aportar a los mismos que nos iban a pagar en publicidad. A los que nos pagan en publicidad. No, que no nos han pagado todavía. A la página todavía. A Telenor. Ah, sí, a Telenor. A ese. A ese que está pagando Telenor. A ese mismo. Sí, yo soy Telenor. Así que el PLD ha gastado un presupuesto de 555.7 millones de pesos. Mientras que el opositor, el PRM, solo ha gastado la suma de 50 millones de pesos. Así que así se ve una desigualdad. Bueno, yo supongo que en un futuro se va a saber cómo reciben el dinero, cómo se gastó y todo eso. Porque la nueva ley lo requiere así. Así que recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Como siempre, teniendo todas las informaciones importantes. Recuerden que Roberto siempre se activa bailando. Como ese videíto que pasó. Así que vamos a despedirnos. Y Melka, podemos despedirnos con el video de Roberto bailando a ritmo de nuestra amiga y querida cantautora dominicana. Vamos allá. ¡Suscríbete!